Vamos a hablar de una enfermedad que afecta a millones de mujeres en el mundo. También afecta a los hombres, pero con menor impacto. Vamos a conocer sus causas, sus consecuencias y también descubriremos si existe o no la posibilidad de prevenir esta enfermedad. Hablamos del cáncer de mama, justamente discutimos este tema en uno de los meses destinados a la prevención de este popular cáncer en el mundo. Bienvenidos a ¿Qué ocurre? Solo hay un medio para mantener en pie a una sociedad libre y es mantener al público informado. Le recuerdo que usted está pendiente de la mejor señal. EBRTV, aquí está todo. Somos entretenimiento, deportes y también noticias. Algunas ocurren dentro, otras fuera del país, pero las discutimos en detalle para que usted quede sin duda alguna en relación a todo lo que está pasando con esos temas. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema importante, sensible y que es de interés general. Y usted me dice, ¿pero de interés general tan popular es o tan importante es? Sí, es verdaderamente importante. Es un asunto de salud pública, incluso que necesita siempre estar dentro de los temas, a tratar de los temas sobre la mesa porque continúa sucediendo y va a seguir sucediendo por su naturaleza. Hablamos acerca del cáncer de mama, una enfermedad que afecta a millones de mujeres en el mundo, pero que también puede afectar a los hombres. Hasta hace un tiempo atrás se creía que uno de cada 100 casos era detectado en hombres. Esta cifra parece que se mantiene en los últimos años, pero no hay que bajar la guardia y es importante que nos informemos. Si usted dice, bueno, de pronto solo le ocurre a las mujeres, con mayor frecuencia los hombres podemos estar tranquilos. No se trata de estar tranquilos, se trata de informarnos y poder replicar ese conocimiento para que sirva a otras personas, para que también sus posibilidades de vida, si es que llegan a enfrentarse con este cáncer, pueda aumentar por una detección temprana y también la canalización oportuna y adecuada de esta enfermedad. O sea, buscar el tratamiento necesario en tiempo y forma y los recursos que existen a nivel local, a nivel regional y también a nivel global para poder atender la enfermedad una vez que ha sido detectada. Pero antes de hablar precisamente acerca de esto, vamos a hablar acerca de la alimentación y el cáncer. Para algunos está estrechamente ligado, incluso existen estudios alrededor del mundo que establecen una estrecha relación entre la forma en la que nos alimentamos y las probabilidades de padecer un cáncer. Hemos salido a la calle a consultar a los ampedranos si conocen de algún producto o alimento que podría generar cáncer y qué se puede hacer al respecto. Vamos a conocer las respuestas. Algunas, déjenme decirle que como siempre, no dejan de sorprender, son bastante curiosas. Por favor, ponga atención. Y cuando regresemos, vamos a hablar acerca de las cifras de este tema que, como le digo, es verdaderamente alarmante. Es un tema de salud pública. La Organización Mundial de la Salud se encuentra en una acción permanente para la prevención, control y tratamiento de esta enfermedad. Pero antes, la respuesta de los ampedranos. ¿Usted sabe de algunos productos, alimentos que produzcan cáncer? Bueno, tanto alimento que produce, no, no sé. No, no, no sé. ¿Desconozco? No lo desconozco. La verdad no. Estamos desconociendo que sea el... no comemos muy saludable que digamos. ¿Alimentos cancerinos? No, no sé. No. No, 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 no sé. No, es que de los alimentos que producen cáncer no tengo conocimiento de ninguno. Porque en realidad no, no... De los años que tengo de vivir no me he dado cuenta de que hay alimentos que producen cáncer. ¿Alimentos que produzcan cáncer? ¿El guaro, el guaro? Bueno, no estoy muy informado. Él dice que el guaro, pero creo que el guaro lo que molesta es el hígado, ¿verdad? Pero cáncer no, no sé, cariño. Científicamente no hay nada comprobado, ¿verdad? Pero hay alimentos, pues, por los enlatados. Productos enlatados, alimentos enlatados, todo ese montón de manufacturados, va, pues, por los churros. Todo eso, ¿verdad? Puede producir cáncer definitivamente. Otro que puede producir con eso es los refrescos, ¿verdad? Porque, vaya, produce azúcar en la sangre, ¿verdad? Y eso prácticamente es el cáncer, lo que se llama la eufemia. ¿El cerdo? El gordito, el cerdo. No sé. Sí, pero lo dejaron en blanco ahorita. ¿Alguno de ellos lo que te... Bueno, el que más puede dar eso, como dije, es el cerdo, que trae bastante contaminación. Creo que también mucho pollo de granja, todo, porque les inyectan químicos. Y qué más alimentos podría mencionar. Hay muchos alimentos, pero la verdad, ahorita sí nos quedamos en blanco, la verdad. Vea lo importante de poder conocer cómo nos estamos alimentando, cuáles son los productos que estamos utilizando para nutrirnos. Entre comillas lo pongo porque algunos productos son altamente populares, pero no nos ayudan a tener una buena nutrición. Y así comenzamos el programa. Para que usted vaya tomando conciencia de su día a día, cómo lo invierte y cómo también decide alimentarse. Hay que respetar nuestro cuerpo, hay que ver la manera de mejorar. Y hoy que ya está un poco complicado, y no sé si tengo la calidad moral de decírselo, pero hace un par de días atrás hemos estado investigando sobre este tema y nos hemos dado cuenta de que existe alguna relación entre el cáncer y los alimentos, o al menos son los resultados de algunas investigaciones. Y por esas razones, que al tener esa información, creemos que es prudente tomarla para nosotros, comenzar a cuidarnos más, porque hay que ser responsables, y también compartirla con ustedes para que pueda prevenirse alguna afección de este tipo al corto, mediano y largo plazo. Ahora sí, vamos a hablar acerca del cáncer de mama, esta enfermedad que iniciábamos diciendo afecta a millones de mujeres en el mundo. Solo en los últimos años, más de dos millones de casos de cáncer de mama se han detectado, según la Organización Mundial de la Salud, las cifras totales de esta enfermedad, en el siguiente reportaje. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, en 2020 en todo el mundo se diagnosticó cáncer de mama a 2.3 millones de mujeres y 685 mil fallecieron por esa enfermedad. A finales del mismo año, 7.8 millones de mujeres, a las que en los anteriores cinco años se les había diagnosticado cáncer de mama, seguían con vida, lo que hace que este cáncer sea el de mayor prevalencia en el mundo. El cáncer de mama afecta a las mujeres de cualquier edad después de la pubertad en todos los países del mundo, pero las tasas aumentan en su vida adulta. Entre las décadas de 1930 y 1970, la mortalidad por cáncer de mama mostró pocos cambios. Las mejoras en la supervivencia empezaron en los años 1980 en países que contaban con programas de detección precoz, combinados con diferentes tipos de terapias para contener la enfermedad invasiva. Alrededor de la mitad de los casos de cáncer de mama corresponden a mujeres sin ningún factor de riesgo identificable, a excepción del género y la edad. Algunos factores aumentan el riesgo de padecer esa enfermedad, como son el envejecimiento, la obesidad, el consumo perjudicial del alcohol, los antecedentes familiares de cáncer de mama, el historial de exposición a radiación, el historial reproductivo, como la edad de inicio de los periodos menstruales y la edad al primer embarazo, el consumo de tabaco y la terapia hormonal posterior a la menopausia. Lamentablemente, aunque pudiera controlarse todos los factores de riesgo potencialmente modificables, el riesgo de padecer cáncer de mama tan solo se reduciría como máximo en un 30%. La pertenencia al género femenino es el principal factor de riesgo de cáncer de mama. Aproximadamente entre el 0.5% y el 1% de los casos de cáncer de mama afectan a varones. El tratamiento de esa enfermedad en los varones sigue los mismos principios que los que se aplican a las mujeres. Los antecedentes familiares de cáncer de mama aumentan el riesgo de padecerlo. Pero la mayor parte de las mujeres a las que se diagnostica cáncer de mama no tienen antecedentes familiares conocidos en la enfermedad. La falta de antecedentes familiares conocidos no necesariamente significa que una mujer esté menos expuesta a padecer cáncer de mama. Oiga, ya vieron las cifras. Son cifras desalentadoras y alentadoras. Desalentadoras por el volumen en el que se están detectando estos casos de cáncer de mama, pero positivos porque cada vez más las mujeres están sobreviviendo, aumentando su expectativa de sobrevivir una vez que han sido detectadas debido a que han llegado de forma temprana a la consulta han detectado el problema y han podido ser tratadas de manera correcta, adecuada. Y no solo las mujeres, también los hombres. Y quiero decirle que la mortalidad en los últimos años ha aumentado en los hombres justamente porque muchos de nosotros hemos decidido hacernos de la vista gorda, no informarnos al respecto, creer que se trata de un problema solo de mujeres y simplemente dejar pasar las cosas. Ya ve que a nosotros como hombres nos cuesta un poco más acercarnos al médico, estar en contacto con servicios de salud para poder saber qué tenemos. Siempre postergamos visitas al médico, entonces hay que poner mayor cuidado, hay que entender que afecta mayormente a las mujeres, pero los hombres también podemos ser víctimas de este mal. Y no está de más informarnos y compartir todo el conocimiento que podamos en relación a esta enfermedad con nuestro círculo cercano para poder prevenir muertes y complicaciones a raíz del cáncer de mamá. Vamos a una pausa, cuando regresemos, seguimos con el tema. Oiga, tengo una página de Facebook, me encuentran como Lester Torres. Así nomás, Lester Torres. Usted búsquelo y si quiere interactuar conmigo, váyase a ese espacio. Pero usted dice, sí me agradas, me caes bien, pero no es con vos que quiero hablar, quiero conocer más acerca del proyecto que ocurre y quiero también saber más acerca de EDN TV. Le invito para que vaya a nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube como EDN TV. HN, ganóse el favor para que familiares en el extranjero vayan a este espacio y al igual que ustedes estén bien informados de lo que ocurre en Honduras y el mundo. Les recuerdo que estamos en ¿Qué ocurre? Y el día de hoy hablamos acerca del cáncer de mama, una afección que genera muertes en el mundo de mujeres mayormente por la falta de información. Cada vez esta brecha se ha ido poniendo más angosta y por fortuna el acceso a la información está siendo más fluido, más amplio también y eso es bueno. Y para eso estamos nosotros el día de hoy para contribuir a que esa brecha de desinformación se vaya cerrando, angostando lo más posible para que cada vez menos sean las víctimas mortales de este problema, cáncer de mama. Vamos a conocer ahora cuáles son las causas del cáncer, cuáles son las posibilidades que existen, o sea, cuáles son los entornos de riesgo que existen para poder padecer cáncer de mama. Ponga atención cuando regresemos, hablamos o conocemos la perspectiva de un doctor sobre la enfermedad y también el testimonio de una sobreviviente de cáncer de mama. Cada 19 de octubre se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama. El objetivo principal de esta fecha es concienciar sobre la prevención de esta enfermedad y su temprana detección. El cáncer de mama es el tumor más común en todo el mundo, seguido del cáncer de colon, el colorectal, el de próstata y el del estómago. Es una enfermedad tan habitual que según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada 30 segundos se diagnostica cáncer de mama en algún lugar del mundo. Es importante saber que el cáncer de mama no siempre puede prevenirse, pero sí puede ser detectado en una etapa oportuna y aumentar así las posibilidades de sobrevivir para quien lo padezca. Por eso es importante saber reconocer las señales de alarma de este tipo de cáncer y acudir a especialista si se detecta Un bulto nuevo en la mama o la axila debajo del brazo Aumento del grosor o hinchazón de una parte de la mama Irritación o hundimiento en la piel de la mama Enrojecimiento o descamación de la zona del pezón o la mama Hundimiento del pezón o dolor en esa zona Secreción del pezón que no sea leche, incluso de sangre Cualquier cambio en el tamaño o la forma de la mama Dolor en cualquier parte de la mama No siempre un bulto significa cáncer Puede ser un quiste u otra patología médica Por eso es importante ponerse en manos de un especialista que confirme el diagnóstico Es recomendable realizarse una autoexploración mamaria mensual para detectar cualquier cambio El momento adecuado es después de la menstruación Una vez al mes y en caso de menopausia Siempre un día fijo Es muy importante estar alerta ante cualquier cambio de la piel Enrojecimiento, retracción, asimetría o secreción del pezón El cáncer de mama puede diseminarse fuera de la mama a través de los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos Cuando el cáncer de mama se disemina a otras partes del cuerpo se dice que ha hecho metástasis Ante cualquier síntoma, cambio o sospecha hay que consultar al médico puesto que el diagnóstico precoz es la mejor arma contra el cáncer de mama Ahí está, la detección oportuna es el mejor remedio contra el cáncer de mama Lo que dicen los médicos Es importante tomar en consideración No me canso de decírselo Todas estas recomendaciones Vale la pena tomar esta información Pero no guardarla de manera egoísta sino que compartirla con toda aquella persona que esté cerca nuestro sea hombre o mujer, no importa Lo importante es que repliquemos la información y que tarde o temprano llegue a la persona adecuada para que sepa qué hacer sepa cómo controlar la enfermedad Si es que ya fue detectada sepa que debe acudir a un centro médico y ahí se le va a dar toda la información en relación a esto para que pueda aumentar las probabilidades de salir bien librado, bien librada de esta complicación Ahora sí, vamos a conocer el esfuerzo que se hace en Honduras por parte de algunos grupos médicos para poder contener esa enfermedad Escuchamos Cáncer de mama, como estábamos platicando actualmente, ahorita ocupa el segundo lugar como muerte materna en el área ginecológica con respecto a cáncer el primer lugar es Cervix pero con esta cuestión de la pandemia hemos visto que ya se va acercando estamos viendo aproximadamente de dos a tres casos semanales por decirlo así de cáncer de mama o sea de que es muy importante que nuestras pacientes adquieran esta conciencia hay que perderle el miedo al COVID vacunarse y venir a hacerse la mamografía porque muchas veces el principal temor de los pacientes de venir a los hospitales hacerse medidas preventivas también es temor al COVID Importante mencionar el tema de la prevención esto en la población, doctor Sí, claro que sí porque fíjese de que la mejor manera de detectar cáncer temprano es con mamografía la mamografía le detecta el tamaño de un cáncer es de aproximadamente entre uno a uno punto dos centímetros que es cuando el médico lo palpa el médico lo palpa cuando ya la paciente tiene dos más de dos centímetros y cuando la señora se lo toca anda aproximadamente casi por más de tres centímetros entonces en cáncer de mama y en todos los cánceres entre más temprano se detecte mejor pronóstico y mejor evolución entonces el cáncer de mama la mejor manera de detectarlo es con una mamografía ¿Y esas mamografías a partir de qué edad ya se pueden empezar a realizar, doctor? A partir de los 40 años se tiene que hacer una mamografía cada dos años al llegar a los 50 cada año eso lo lo ha atribuido ya son normas establecidas ¿verdad? por la academia de ginecología obstetricia americana y así como la academia de cáncer de Estados Unidos eso es lo que nosotros recomendamos ahora cuando en la familia la hermana o la mamá ha tenido cáncer de mama se empieza 10 años antes 30 años en adelante importantes informaciones y el antecedente que existe en la familia de si alguien ha padecido o no la enfermedad es importante conocerlo y tomarlo en consideración para que aquellas personas que tengan este registro familiar puedan acudir 10 años antes con estas revisiones que son recomendables y hasta obligatorias podrían llegar a ser dentro de dentro de la familia para poder prevenir muertes y poder prevenir también algún desenlace no favorable vamos a avanzar y conocemos ahora el testimonio de una sobreviviente de cáncer el mayor consejo que uno tiene que darle a un paciente es que se conozca y se auto evalúe periódicamente si uno no lo hace no va a conocer esas alertas que el cuerpo le da a uno para que pueda detectarse a tiempo un cáncer de mama y también ya después de los 30 años uno tiene que hacerse una mamografía una vez al año entonces esas son reglas de oro para poder detectar a tiempo un cáncer son bastante desalentadoras doctora los pronósticos cuando a una mujer le dicen que está padeciendo el cáncer es que depende de cuando usted se detecte el cáncer porque si usted se lo detecta tempranamente como me pasó a mí esto nos permite superar el cáncer ser un contar como quien dice contar el cuento verdad pero si usted no se detecta a tiempo entonces tiene todas las de perder entonces en el momento en que usted se sienta que hay una anormalidad en su organismo tiene que acudir al médico psicológicamente doctora ¿cómo hay que prepararse para lidiar con ese no es fácil no es fácil porque uno cuando se detecta el cáncer lo primero que uno piensa es que se va a morir pero la verdad es que si usted actúa a tiempo entonces tiene todas las de ganar lo importante es una detección oportuna de la enfermedad para poder recibir un tratamiento adecuado que aumente las posibilidades de salir con un resultado alentador mejor de todo esto y que el desenlace no sea fatal para la persona que lo va a padecer y este es un asunto importante también que involucra toda la familia una vez que el cáncer ha sido detectado crear un sistema de soporte y que mejor que venga desde la familia a los cercanos para que esta persona se sienta motivada para poder continuar con su tratamiento tenga las oportunidades de poder acceder a él de manera de manera responsable eso es importante pero es necesario nuevamente que tengamos toda la información que la conozcamos la analicemos la entendamos la compartamos para que este mensaje también llegue a otros de manera oportuna no crea que por ser usted una persona de mucho dinero no le va a pegar no crea que si usted es pobre ya no hay ningún otro mal que le afecte o de pronto está en una situación estable aquí le puede pegar a todos sin discutir la clase social también afecta a los hombres por esa razón es importante nuevamente obtener la información conocerla y una vez que detectemos algo anormal vayamos al médico nos tratemos y encontremos una respuesta y solución a este tema hasta aquí la información este viernes gracias por habernos acompañado regresamos la próxima semana en el mismo horario yo soy Lester Torres tenga usted una bonita noche un feliz fin de semana bendiciones gracias